Como te decía, la Red Comprar es la segunda parte de Precios Cuidados, que es un poco el objetivo del programa que ya está funcionando a nivel nacional y en la provincia de Jujuy hace más de un año. Tiene como objetivo federalizar la política de Precios Cuidados y llegar a otros canales de comercialización donde la política, el programa Precios Cuidados a nivel nacional no llegaba. Por eso nosotros trabajamos, una de las áreas con las que trabajamos son los camiones, que son de promoción de mercado interno, pero también trabajamos con los almacenes de barrio, también para que los Precios Cuidados puedan llegar a los almacenes y que el consumidor pueda acceder a Precios Justos y Equitativos en los distintos lugares del interior y de la provincia y de los distintos barrios de la capital. Ahora en esta oportunidad, ¿son solamente lácteos o algún otro tipo de producto? El camión ofrece una amplia variedad de productos, de lácteos y fiambres, tiene también encurtidos y tiene también aderezos, también algo de pastas, así que tiene una amplia variedad de productos a una relación precio-calidad bastante interesante. Son precios, vuelvo a lo mismo, repito, porque no son precios de oferta, sino son precios cuidados, y el precio cuidado es un precio justo. ¿Van a continuar el recorrido por otros barrios? ¿Cómo lo han planificado? Y nosotros, como este es el primer recorrido del camión, arrancamos la semana pasada, el lunes pasado arrancamos en la parte del ramal, en Libertador, empezó a bajar el camión por las distintas localidades hasta llegar el primer día de capital, acá en capital fue el sábado en la feria de pequeños productores en el barrio San José, hoy está acá en Chijra, a la mañana, hasta las 2 de la tarde va a estar acá, y a la tarde va a estar en el barrio Chingo, pero ya mañana arranca el recorrido por la zona de la Quebrada hasta llegar a La Puna. Un poco el objetivo es, como en dos semanas no se puede recorrer toda la provincia, y más los lugares más alejados, y de capital la idea es, no sé si en diciembre o en enero, poder focalizarnos únicamente en capital y recorrer todos los barrios, porque sabemos que hay mucha demanda, nos lo están pidiendo, pero necesitamos y requiere quizás de una planificación aparte, una semana dedicada a capital.